Y viene susurrando en tu hermoso oído y te dice, no te rindas, no te rindas porque te voy a escuchar, no te rindas porque voy contigo como un poderoso gigante y te sostengo bajo mi diestra, no te rindas porque tú no fuiste llamado para rendirte, eres llamado para ser un triunfador, no te rindas porque vienen cosas grandes para tu vida, no te rindas porque eres hijo del Rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores, no te rindas porque ese Dios maravilloso cohabita contigo y te da de su presencia todos los días que sean posibles, no te rindas porque Dios, Dios tiene planes y ese plan que tiene Dios para tu vida lleva tu nombre, no te rindas, sabes, los buenos somos más, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para nuevas notificaciones, Dios te bendiga, Dios te guarda, recuerda una cosa, estamos leyendo, estamos en la disertación del libro de Génesis, en esta ocasión nos toca el capítulo 25, entonces debemos seguir de la siguiente manera, nombre de Padre, Hijo Espíritu Santo, dice 25, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre es Certura, la cual le dio a luz Sinran, Josac, Medan, Medan, Izabac, Soa, Oxan, Engendra Seba, y Dedan, hijo de Dedan, fue Azurín, Letusín, Letusín, y Leumín, e hijos de Medan, Efa, Efer, Anó, Abía, Eldan, todos estos fueron hijos de Certura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero los hijos de las concubinas dio a Abraham dones, y lo envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental, y estos fueron los siete días que vivió Abraham, ciento setenta y cinco años, ciento setenta y cinco años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham, en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo, y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Mapela, y en la heredad de Efron, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente del manre, heredad que compró Abraham, a los hijos de Eg, allí fue sepultado, Abraham y Sara, su mujer, y sucedió que después muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac, junto al pozo del viviente que me ve, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien dio a luz a Gar, egipcia, sierva de Sara, estos fueron, estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento, el primogénito de Ismael, Nevia Oca, luego Sedar, Agdel, Mizan, Mizna, Misma, Duma, Maxa, Agra, Tema, Gertunafik, Sedema, estos son los hijos de Ismael, y estos son los hijos de su nombre, por sus villas, y por sus campamentos, entonces príncipes por su familia, estos fueron los años de la vida de Ismael, ciento treinta y siete años, y exhaló el espíritu de Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Avila, hasta sur, que está frente a Egipto, viniendo de Asiria, murió en presencia de todos sus hermanos, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de cuarenta años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán, arameo, hermana de Labán, arameo, y oró Isaac a Jehová por su nombre, por su mujer, era estéril, y lo aceptó, y concibió Rebeca a su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, para qué vivo yo, y fue a consultar a Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos, desde tus entranes, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y la mayor servirá al menor, cuando se cumplieron los días para dar a luz de aquí, había gemelos en el vientre de su madre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl, después salió su hermano, trabada, su mano por el calcañar de Saúl, y fueron llamados su nombre Jacob, y era Isaac, de edad de setenta años, cuando ella los dio a luz, esto es, el que toma por el calcañar, y el que suplanta, y crecieron los niños, y Saúl fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y llamó Isaac a Saúl, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, y quiso Jacob un potaje, y volvió Saúl al campo cansado, y dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura, entonces dijo Isaac, veas que yo me voy a morir, para que pues me servirá mi primogenitura, y dijo Jacob, júramelo, en este día, y él juró y vendió a Jacob su primogenitura, y entonces Jacob dio al Saúl pan, y del guisado de lenteja, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, así menospreció el Saúl, la primogenitura, capítulo 26, después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de Filisteo a Yerá, y se apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero, que esta tierra estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice Abraham, tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia, todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo abran mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Yerá, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, del lugar que lo mataría en causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los Filisteo, mirando por una ventana había Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo, es aquí que ella es de cierto, que ella es de cierto tu mujer, ¿cómo puedes dijiste que es tu hermana? Isaac le respondió, porque, dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido, hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá, y se embriza en aquella tierra, y se cosechó aquel año ciento por uno, y bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas, y hatos de vacas, mucha labranza, y los filisteos se volvieron, se le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días. Los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso de nosotros te has hecho. E Isaac se fue allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. Que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de los padres, los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, El agua es nuestra. Por eso llamamos aquel nombre del pozo Ezek, porque habían altercado con él contención. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí, abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Roboc. Y dijo, porque ahora nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Esto es, lugares amplios y espaciosos. Y de allí subió a Merceba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. Porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Abimelec vino a él desde Gerar a Uzac, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, allá ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que nos haga mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho el bien. Y te enviamos en paz, y tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron, y bebieron, y se levantaron de madrugada. Y juraron el uno al otro, e Isaac lo despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Sebac, por esta causa, el hombre de aquella ciudad es Berseba, hasta este día. Y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Yudí, hija de Beri Eteo, a Bersema, hija de Eteo, y fueron amarguras de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Sabes qué? Aquí se muestra la constancia y la perseverancia de una persona que quizás era secundaria. En la vida hay momentos en que somos segundo, y algunas veces esos segundos pasamos a ser primero. Por eso es que se muestra la historia de estos dos seres que venían luchando desde la matriz de su madre. ¿Qué sucedió allí? Que había un pacto con Dios sobre el segundo que había nacido, no el primogénito, sino el segundo. Y Dios obró de una forma sobrenatural en Jacob. Y de allí fue que se le cambió el nombre a Israel. Entonces las bendiciones están sobre aquel que lucha por esas bendiciones. Lucha por tu bendición. Dile a Dios que te ayude a luchar por esa bendición. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga y te guarde. Suscríbete y dale a la campanita. Recuerda, los buenos somos más. Y hay otra cosa muy importante. No dejes de luchar por lo que quieres. Eso le pasó a Jacob. Él no dejó de luchar y obtuvo lo que quiso. Ahora hay una cosa muy importante. Con Dios todo, sin Dios nada. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias.